Hola que tal amigos de Erizoom México, en este vídeo te voy a explicar cuál es la forma correcta de limpiar el hábitat de tu Eribebe, acompáñame al siguiente vídeo. Espera, interrumpimos este grandioso vídeo para comentarte de que es muy importante que te suscribas a nuestro canal de YouTube. En la parte de abajo hay una suscripción que puedes picarle, es súper rápido y además te llegan notificaciones cuando tengas un vídeo. En varios vídeos nos hemos encontrado el comentario de cómo puedo limpiar correctamente el hábitat de mi Eribebe, así que en este vídeo te platicamos de algunos consejos para que puedas aplicarlo y tu Eribebe tenga la mejor salud. Vamos a comenzar con lo más importante, mientras limpio el hábitat, ¿qué hago con esta preciosura? La mejor opción es de que tengas una transportadora, vas a colocar a tu Eribebe en la transportadora mientras realizas las operaciones de limpieza. Es muy importante que contemples tres cosas, que la transportadora tenga un buen sustrato para que tu Eribebe pueda estar cómodamente y además que tenga alimento. Como el Eribebe estará ahí por un periodo, tiene que tener comida para que esté muy entretenido y además agua. Recuerda que además la transportadora tiene que estar en un lugar que no le cale mucho sol y que tenga una temperatura óptima. Ahora sí, manos a la obra. Pausemos un segundo. Si no tienes transportadora, no te preocupes. Entra a erizumexico.com y podrás tener una muy bonita, azul o rosa, dependiendo que sea tu Eribebe. Pero ahora sí vamos a entrar a la parte más importante. Primero que nada, tienes que saber que existen dos tipos de limpieza de hábitat, la semanal y la mensual. ¿Cuál es la diferencia? Una es más simple que la otra. En la semanal entramos únicamente a capas superficiales, mientras que en la mensual entramos a una limpieza mucho más profunda. Pero no te preocupes, vamos a comenzar por la más sencilla que es la semanal. Una vez que hemos sacado al Eribebe del hábitat, vamos a comenzar a retirar todos los demás elementos que tengas en ella. Y a ellos me refiero a su refugio, su placa térmica, su bebedero, comedero, sustrato y todo lo demás que puedas tener, incluyendo los jueguitos. Una vez que hemos retirado todo, vamos a comenzar a limpiar con una pequeña escobetita, un cepillo o incluso puede ser un trapito húmedo. Quitamos todo el exceso. Pueden ser elementos residuales del sustrato, así como algunas pupos que han llegado a la capa de más abajo del hábitat de Toribebe. Este trapito únicamente tiene que estar húmedo con agua. Una vez que hayas retirado todo por completo, vamos a aplicar la regla de la doble cubeta. ¿Conoces esta regla? Es muy sencilla. En una cubeta colocas agua y detergente, que sea jabón en polvo, jabón en líquido, no importa. Y en otra cubeta vas a aplicar únicamente agua. Vas a tomar la herramienta que es tu trapito, colocas poquito agua con detergente, le haces un poquito de movimientos para que se introduzca y vamos a limpiar perfectamente todo tu hábitat. Vas a comenzar de la parte de arriba, si es de dos pisos o jumbo, y vamos comenzando de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro, limpiando perfectamente todas las esquinas para que no haya ningún espacio sucio. Una vez que hayamos terminado de enjabonar con el trapito, vamos a ir con la segunda cubeta. Nuestro trapo lo vamos a utilizar en la cubeta que solo tiene agua, lo enjuagamos perfectamente y nos vamos de nuevo a dejar completamente sin jabón nuestro hábitat. Teniendo esto por completo, sin olvidar las esquinas, vamos a la segunda parte. La segunda parte de la limpieza semanal es quitar todo el agua del bebedero. Sí, no importa que no se le haya acabado. Recuerda que el agua estancada puede provocar hongos y bacterias. Es muy importante que la limpes por completo y de nuevo la llenes con agua de garrafón. Nos hemos encontrado con clientes que les dan agua de la llave. Recuerda que a lo largo del país, así como a lo largo del continente, el agua tiene diferentes características físicas. En alguna zona tiene exceso de minerales y en otra exceso de cloro. Es muy importante que no te metas en conflicto con ello y mejor le des agua de garrafón o de filtro. Una vez que la hemos llenado, tenemos que asegurarnos que nuestro trastecito de comida esté completamente limpio. Ustedes conocen a estas máquinas de popó mejor que nadie. Pueden saber que es muy probable que tengan popó dentro de su trastecito, así que es muy importante que lo limpien con agua y con jabón también para que esté completamente limpio. No olvides que el bebedero también lo tienes que limpiar con agua y con jabón como si fuera un biberón. Pues Toribebé es también un bebé parte de tu familia. Una vez que hemos limpiado nuestro bebedero, nuestro hábitat y nuestro comedero, podemos limpiar los accesorios secundarios. ¿A qué me refiero? Puede ser por ejemplo su refugio, puede ser por ejemplo sus juguetes y todos los demás elementos. Únicamente una limpieza superficial. Seguimos con la técnica de la doble cubeta. Utilizando primero agua con detergente y después únicamente agua. Recuerda que esto fue la limpieza semanal. Una vez que hayas acabado, regresas todos los elementos poco a poco al hábitat. Comenzando con una capa superficial de 1 a 2 centímetros de sustrato. En la parte de arriba y en la parte de abajo del hábitat, si es que es de dos pisos. Y además empiezas a incorporar su bebedero, su comedero, su refugio, su placa térmica y sus juguetes. También recuerda que en el IZU México tenemos unos juguetes muy bonitos. Por ejemplo, unas rueditas con cascabeles. Y después de que todo esté perfectamente, vas a regresar a Toribebé al hábitat. Recuerda que es muy importante que utilices jabones sin aroma. Esos jabones puedes utilizarlos como jabón neutro. Esto porque es importante. Recuerda que los seribebés tienen su nariz muy activa y todo el tiempo están buscando nuevos aromas. Aromas extraños podrían estresarlos. Ahora que hemos acabado con la parte de la limpieza semanal, entramos a la limpieza mensual. Vas a hacer todos los pasos que te dije en la limpieza semanal. Y únicamente al final vas a hacer una solución con cloro. La solución con cloro tiene que estar al 10%. Puede ser una solución preparada y es muy sencilla. Únicamente vas a tomar una botella de un litro, la vas a dividir en 10 rendijitas, en 10 espacios. En la parte de abajo vas a llenarlo con cloro y lo llenas después con agua de la llave. No importa. La tapas, agitas correctamente y tienes una solución concentrada de cloro al 10%. Suena muy complicado, pero si es la regla de las 10 líneas va a ser extremadamente sencillo y te va a servir por muchísimo tiempo. Después de que hayas limpiado como en la fase 1 semanal, vas a llenar con un trapito esa solución con cloro. Ten mucho cuidado que no te vayas a manchar la ropa. Vas a pasar con una capa muy ligeramente por todas las superficies del hábitat, incluyendo las rejillas, incluyendo sus juegos, todo lo que tenga tu hábitat y vas a dejar esto secar al sol por dos horas aproximadamente. Es muy importante que dejes pasar ese tiempo porque el calor va a ayudar a evaporar el cloro y además es una muy buena fuente el sol para quitar bacterias. Teniendo esto al menos una vez al mes garantizas la seguridad y salud de tu bolita de púas. Ahora que ya sabes cómo limpiar correctamente el hábitat de Eribebe para tener una excelente salud, vamos con la dinámica de Erizo México. ¿Eres experto en Erizo? ¿Conoces todos los colores? Adivina y deja en la parte de los comentarios qué color es Eribebe. Si tiene la respuesta correcta, toma captura y mándala a nuestras redes sociales. Pregunta por las promociones exclusivas que tenemos para ganadores. Tenemos promociones para Erizo y también promociones para la compra de accesorios si ya tienes un Eribebe. Así que toma captura y mándala. Te dejo algunas tomas de esta hermosura. También te recuerdo que ese es mi color favorito, así que trata de adivinarlo. Ya casi acabamos nuestro video, pero sin antes mandarle calurosos saludos a nuestros amigos de YouTube. Y comenzamos con Valeria Pérez. Un saludo Valeria. También tenemos a Ramsés Alvarado. Recuerdo que tú eres nuestro cliente, Ramsés. Un saludo. Y también tenemos a Ashley Herbizo. Un saludo a todos nuestros seguidores y recuerden que pueden participar en todas las dinámicas. Si tienen algún tema que les gustaría que hiciéramos, por favor, déjenlo en la parte de los comentarios. No olviden suscribirse y recuerden que mi nombre es Alex Serrano. Hasta el próximo. Erizo Tipo.